¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, gracias por el espacio. Vamos a estar arrancando con un festival que le pusimos de nombre de Plaza en Plaza Eco. El Eco es porque vamos a estar convocando a un festival donde va a haber bandas locales. En este caso arrancamos el 10 en Parque Primavesi. El fin de semana iba a ser la primera actuación de las bandas y se suspendió por el clima, así que arrancamos este próximo 10. Y la idea es armar algo cultural, pero que tenga que ver con el medio ambiente. ¿Y cómo lo relacionamos? Bueno, buscamos una empresa de agua mineral local que está apoyando este tipo de iniciativas y le vamos a pedir a todas las personas que se acerquen que traigan botellas plásticas llenas de basura, no cualquier basura, ¿no? Tienen que ser papel, cartón, cosas que se puedan reciclar. Y nosotros les vamos a estar intercambiando esa botella plástica por una de agua mineral de 2 litros. Bueno, además un hermoso fin de semana, dijeron. Fin de semana largo y en un lugar que está, la verdad, que preparadísimo para recibir mucha gente. Sí, la verdad es que, bueno, el Parque Primavesi ya viene funcionando con los food truck y actividades que tiene como propuestas del municipio. Así que nos sumamos a eso porque es un lugar que ya está preparado. Montamos un escenario y una técnica y pantalla especial para esta ocasión. Pero vamos a aprovechar y convocar a las personas que vengan desde el mediodía para que tengan estas propuestas gastronómicas que están buenísimas, que son distintos gastronómicos de Mar del Plata que están ahí. Y a las 15 horas largamos con el escenario. Perfecto. ¿Y esto se va a extender en el tiempo? ¿Es solo por este fin de semana? Sí, la idea es seguir todo el mes de octubre. En principio sería el 10, el 17 y el 24. Y después nos venimos acá a la Plaza de España en noviembre, que lo vamos a hacer el 7, el 21 y el 28. Siempre con artistas locales. Hay algunos invitados de afuera, pero principalmente son artistas locales. Y este domingo vamos a estar arrancando con Los Eternos, Cumbia, que es una banda local muy linda. Ariel Torres, que es un artista marplatense, que está radicado en Buenos Aires hace muchos años, haciendo una carrera muy interesante. Y, por último, Inimputables. Así que son tres estilos distintos. Rock, baladas, romántico, cumbia, un poco de todo para que la gente se acerque con el mate, reposera y venga a pasarla bien. Repetimos entonces, lugar, horario para invitar a la gente. Parque Primavesi, domingo 10 de octubre. A partir de las 15 horas arrancamos con el escenario, pero los invitamos que vengan desde temprano a disfrutar de todas las propuestas que va a haber.